Bienvenido todo el mundo aquí a Coinsa Wells y que tenemos aquí pues bueno lo que he conseguido esta mañana en la plaza real y se trata de un real de fernando sexto podemos leer en la leyenda fernando sexto de G de Igrache por la gracia de dios bueno este reyera un borbón podemos ver el escudo con las flores de lis en medio y que podemos encontrar pues si vemos aquí en los lados pues vemos una r y hay un 1 quiere decir un real la ceca pues lo indica aquí una m coronada quiere decir es ceca de madrid y aquí podemos ver una j y una b vemos en el reverso que pone en 1758 entonces la j b de antes que querría decir pues la j el maestro de ceca y la b el ensayador si miramos quién acuñó el madrid entre los años 1747 y el setecientos cincuenta y nueve sabemos que aparece la j b que aparece maestro de ceca la j j jose tramullas y ferrer la b del ensayador sería bernardo muñoz de armador y bueno que más pone aquí hispaniarum rex vemos pues la en el centro pues dos leones es decir cuarteados en cuartos alternados castillos y leones pues bueno esta bonita pieza en un estado de conservación muy 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 bueno no voy a decir de lujo pero que se puede disfrutar perfectamente la moneda la encontrado ahí es decir se pueden encontrar cosas bonitas y bueno espero que os haya gustado el vídeo y que a partir de mañana disfrutéis de una muy buena semana ah 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 ah